Un total de 150 vehículos secuestrados y 14 detenidos es el saldo principal de los 43 allanamientos realizados el martes pasado en San Miguel de Tucumán, Río Seco, Alderetes, Famayayay y Monteros, que permitieron debaratar a una importante organización delictiva dedicada a la estafa. El ministro público fiscal Edmundo Jiménez brindó hoy una conferencia de prensa en la que destacó los alcances de los operativos, en los que además se confiscó alrededor de 700 mil pesos y 20 mil dólares. Una organización delictiva muy importante que se ha desarticulado con esta medida y vamos a seguir en la investigación de todas las pistas que nos fueron dando estas medidas. En el momento de las medidas es fundamental que no se filtre información para tener eficacia, que ya ves que tuvieron muy buenos resultados en este caso. Entonces, por medio del jefe de policía, del ministro de seguridad y de las autoridades policiales vamos armando todo este operativo para realizarlo con la mayor eficacia posible. Estamos preocupados por el tema de la seguridad y estamos realmente trabajando mucho, mucho en ese sentido, en el sur de la provincia, en la capital, en las distintas zonas más calientes y todas las investigaciones las analizamos, que nos den un hilo conductor para ir desarticulando estas organizaciones, los desarmaderos de vehículos, donde venden las cosas robadas. Gracias.